Ya se divorció, Tomasa, Tomasa Se Divorció ¡Ájulica! ¿¡mτα! ¡Ya se divorció, Tomasa, Tomasa Se Divorció ¡Ya se divorció, Tomasa, Tomasa se divorció! Decido que su marido era, madre y un jugador Estamos, estamos, ahora- Harbor-ido, Ramón que calls lanymi ¡Quiero ver, Tomasa, Tomasa se divorció! ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!